Que me ha matado a Peña Esta brillante Esta le debe brillante Es que no soy yo, escucha esa mierda Es que no soy yo Es que no soy yo Es que no soy yo No soy yo, se lo prometo ¿Eso vale? Es el Peña, es el Peña Es el Peña No es el Peña